Un libro no existe por sí mismo, sino sólo en la medida en que alguien lo lee. Un libro sin lectores no pasa de ser un montón de letra muerta. Y es cuando los lectores lo abrimos y empezamos a leerlo, cuando se opera una magia cotidiana y la letra muerta resucita, dotada de una vida nueva. Nueva y, naturalmente, claro, está distinta en cada caso. Después de todo, un libro es apenas una partitura que cada cual interpreta a su manera. Cuanto mejor es la partitura, más y mejores interpretaciones tolera o fomenta. Por eso hay, virtualmente, tantos Quijotes como lectores del Quijote. Cada uno de nosotros crea su propio Quijote. En definitiva, es el lector, y no sólo el escritor, quien crea el libro. Es posible, incluso, que el lector cree el libro todavía más que el escritor. Al menos en el caso de los mejores lectores y los libros mejores. Era lo que creía Paul Valéry, que escribió estas palabras maravillosas. No es nunca el autor el que hace una obra maestra, dice Valéry. La obra maestra se debe a los lectores, a la calidad del lector. Lector riguroso, con sutileza, con lentitud, con tiempo e ingenuidad armada. Sólo él puede hacer una obra maestra. Fin de cita. Las novelas, por tanto, son el resultado de la colaboración entre el escritor y el lector. La mitad de una novela la pone el autor, la otra mitad la ponen ustedes, la pone el lector. Pero, para instalarse en la obra y poder crearla mano a mano con el escritor, con el autor, y apropiársela, el lector necesita que el autor le conceda un espacio. Ese espacio es la ambigüedad. Y para que el lector pueda penetrar en ese espacio y desplegar allí el rigor, la sutileza y la ingenuidad armada que le pedía Paul Valéry, el autor debe abrirle un boquete, un agujero, una sutil puerta de entrada al hermetismo de su mundo ficticio. Ese boquete, ese agujero, es el punto ciego. Podría decirse que, mientras lee las novelas y relatos del punto ciego, la tarea del lector consiste en localizar ese punto a través del laberinto de pistas que el autor ha dispuesto. Una vez localizado, el lector debe colarse por él para adentrarse a fondo y sin miedo, como un espeleólogo en territorios que sólo la novela o el relato puede explorar, vedados a cualquier otra forma de conocimiento. Por supuesto, también hay lectores cobardes o timoratos o incompetentes, desprovistos de cualquiera de las virtudes del lector de Valéry, lectores que no encuentran el punto ciego o que lo encuentran y no lo reconocen o prefieren no reconocerlo, y que, por lo tanto, renuncian, ineptos o aprensivos, miedosos, a las complejidades, ambigüedades, paradojas e ironías que propone el autor. Lectores que deciden, por ejemplo, que Don Quijote únicamente está loco, que Moby Dick apenas representa el mal, que Joseph K. es sólo inocente. Estos lectores están en su derecho, por supuesto, aunque con ello aceptan simplificar y empobrecer el libro, degradando la aventura moral e intelectual que en él propone el autor. A menudo he pensado que un buen escritor es lo contrario de un buen político. Existen los buenos políticos. A menudo he pensado que un buen escritor es lo contrario de un buen político. ¿Qué es un buen político? Un buen político es aquel que afronta un problema complejo, lo reduce a sus líneas esenciales y lo resuelve de la manera más rápida posible. Eso es para mí un buen político. En cambio, un buen escritor es aquel que afronta un problema complejo y que, en vez de resolverlo, lo vuelve más complejo todavía. Y un escritor genial es aquel que crea un problema donde antes nadie veía ningún problema. Los buenos políticos nos simplifican la vida y los malos nos la complican y complicándonosla nos la empobrecen. Mientras que los malos escritores nos simplifican la vida y los buenos nos la complican y complicándonosla nos la enriquecen. Por eso, los buenos políticos suelen ser tan malos escritores y los buenos escritores tan malos políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!